El poder del reino en nuestras manos, el poder del reino en nuestras manos Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta hora Bendice nuestra petición, nuestra súplica, te suplicamos Señor Por nuestro hermano que va a ser excelente Quebró su columna cervical Al caerse Señor, te queremos pedir que le ayudes a Manuel Y que el lunes que lo van a evaluar pueda recuperar su movilidad Y volver a existir, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento hermanos Hechos, perdón, Primera Corintios 4.20 El poder de Dios en nuestras manos Esto es bien importante Pareciera que somos unos suplicadores de favores Y si lo somos Pero muchas veces nos creemos menos que todos La gente tiene el concepto de que el cristiano es una persona de tercera clase Que el evangelio solo es para gente pobre Que los ricos no le ven atractivo a estar en una iglesia evangélica Que los funcionarios ocupan el evangelio solo para buscar votos Pero después que terminan las elecciones no les volvemos a ver Y tenemos un montón de conceptos de la iglesia Y a nadie se le ocurre Explotar lo que significa ser hijo de Dios En poder Eso si, no hay poder de puño No hay poder de bolsillo No hay poder de influencias No hay poder de gobierno No, eso no tenemos Hay poder de Dios para salvación Usted manipula lo que quiere con salvación Usted no puede ganar Derrotando a un enemigo Puede ganar al enemigo a Cristo O recoger al enemigo y traerlo a los caminos de Dios Ya lo dominó Recuerdo yo a una persona Que llegaron a sacarlo a su trabajo En los tiempos de la guerra Tres hombres lo llevaron al carro de él Enfrente de su empresa Y ahí lo balasearon Murió Cuatro, seis balazos Y se descubre Que el que lo mandó a matar Era el vecino del negocio Estaban peleando negocio Los dos vendían cemento Entonces lo manda a matar Pasó el tiempo La señora con ese dolor Y la guerra y todo Vino a la iglesia Y yo le decía Que yo siempre cosechaba Viendo a las personas de luto Y las señoras Hasta cierto punto Sin arreglarse Su luto, su dolor Les hacía parecer Sí, no ser tan decepcionada De lo que estaba ocurriendo Y yo trataba Trataba de acercármeles Entonces Nos hicimos amigos Y la señora me contó el episodio Y ella se quedó Heredó una buena cantidad de dinero Y se quedó siendo dadivosa Y comenzó a dar su dadivosidad Al albergue Y un día me dice Pastor A ver que día me lleva Al albergue Quiero conocer los niños Ella siempre mandaba maíz Mandaba cosas Entonces el albergue Estaba en En Ilopango En la parte de Asino En lugar de ir para allá Usted agarra de regreso Ahí le habían dado Al hermano Que tuviera los niños Y todos podían nadar Todos Porque siempre los tiraban Al agua Y todos aprendían Entonces ahí Nosotros comenzamos A cooperar Y un día Fuimos ahí Para mostrarle a ella El albergue Y de repente Aparece El señor Que por cierto Ya está Con el señor El señor Que mandó matar Su esposo Entonces cuando Yo como no lo conocía Cuando ella lo vio Se cortó Y el hombre No hizo nada más Que quedarse Pálido Sereno Y le dijo Dios le bendiga Hermanita Y ella comprendió Y se me acercó Y me dijo Ya perdí Me dijo Porque le digo Y hoy como me voy a vengar Si es hermano En Cristo Poder de Dios Se quita un enemigo Ganan Él aceptó a Cristo Por otro lado No Ella no lo ganó Y miren En el negocio Aquellos tiempos No había muchos teléfonos Entonces Teléfonos de cuatro números Pues le abrieron Una pared A los dos negocios Y usaban el teléfono Los dos Hermano Le hablan Hermana Le hablan Hermano El que mató al esposo Claro Si usted no estaba En impregnado Pues le va a parecer Esto ridículo ¿Verdad? Le va a parecer ridículo Ahora Miren lo que dice El texto El reino de Dios No consiste en palabras Usted no va a ser poderoso En el Señor Con lo que yo estoy diciendo Ni va a ser poderoso Porque tengo una fuerte cuenta De ahorros Si esa se la baja A un hospital En menos de tres días Se la vacía enterita Entonces No va a ser así Entonces dice Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Lo que quieras Tu mamá Muchos niños se quejan De que sus mamás toman ¿Cómo pueden arreglar? Ganando la crisis Yo lo he vivido Grande la crisis Mi mamá se casó cinco veces Cinco veces Se casó mi mamá La original ¿Y sabe cómo? Ya no se casó la sexta Porque la gané a Cristo Y me dijo No, los hombres no sirven Pero antes Ay yo tengo Puedo re hacer mi vida La vieja coqueta Ya está con el Señor No porque viva No digo porque me mata La gané a Cristo Y se acabó el problema Ya no hay problema Entonces Muchas veces Usted Le quita el arma A la persona Hablándole de Jesús Hermano No se enoje Yo soy cristiano Que Dios me lo bendiga No, yo jamás Le voy a levantar la mano Yo Tengo que perdonar Ya lo bajó No, yo soy salvo Yo sé que Mi Señor Me va a llevar al cielo Si usted no me alcanza A pagar mi salario Espero que Dios No me lo cobre Pero yo no Ay voy a ver cómo hago Ya lo desarmó Porque es poder No, no No son palabras Y usted agarra esa actitud Y cuando se queda Sin empleado En lugar de pelear con el jefe Le manda Y llega al siguiente día Después de que lo despidieron Y le agarra una Biblia Le regala una Biblia Y le sigue bombardeando Con cosas del Señor Lo más probable Que el Señor Por otro lado Le va a tener su trabajo Y con un mejor suelo Y más cerca de su casa Sin tomar dos buses Tal vez Sin tener que entrar Tan de madrugada El Señor Le va a traer su trabajo Pero todo se domina Con el Evangelio No es que porque yo Hago Evangelio Aquel se me tiene que hincar No es eso No, yo gano alma Yo, yo diezmo Yo, entonces mi enemigo Mi enemigo Ya va a ver Yo le gano Él tiene que No, Señor Se vence con la palabra Se vence con el Evangelio Con la actitud Se vence con la cortesía Se vence como nos Venció Jesús a todos nosotros Un atajo en éperos Y como nos venció Amándonos primero Y nos sigue amando Y nosotros todavía Le pagamos mal Y nos sigue amando Y le pagamos mal Ahora El hombre Fíjese bien Y esto es bien importante Para todas las personas El hombre El ser humano Cuanto más Aprende de Dios Oiga bien Dijéralo bien Dios Se revela Más A Él ¿Por qué no se revela Dios a usted Como lo hace Como lo hace con fulano O lo hace con el pastor Y lo hace con Porque usted no quiere Aprender de Él No aprende No sabe nada Entonces si Él se revela Usted no entiende Le estoy hablando aquí Por decirle a usted Una cosa muy bonita Si usted Usted Conoce a Dios Lo conoce Sabe El Padre El Hijo El Espíritu Santo Tres personas Esto La Trinidad Y va usted aprendiendo Y pone atención Sobre esos refranes Y pone atención Sobre esas cosas Si va a comenzar a darle Porque usted ya está capacitado Porque si yo agarro Un niño de tres años Y le digo que me escriba La tabla del siete Aunque no la puede usted Imagínese Y eso es el problema Pastor Y eso como lo aprendió No Dios se revela Cuando usted conoce a Dios Cuando usted aprende de Dios Entre más aprenda de Dios Tiene usted más revelación Más revelación Más poder Más poder Más conservación Más conservación Más revelación Más prosperidad La prosperidad espiritual No puede llegar Sin la prosperidad Más o menos material Yo no puedo pasar En una montaña Orando por Dios Sin ropa Dios tiene que bendecir Al siervo Pero nosotros venimos Nada más por la última parte Por la parte del materialismo Está bien Dios es buenísimo No es que no te lo va a dar Así no lo va a dar Pero hasta ahí vas a llegar Con tu favor Y no lo vas a poder Ni descifrar Mira que bonito Se juega con la mente Aquí Cuando la gente da testimonio Y uno quisiera Comenzar a hacerle Unas preguntas capciosas Para que usted aprenda Para que usted aprenda Cómo fue que pasó ¿Qué fue lo que lo llevó a Cristo? Y ahí ves que dicen Lo problema es que yo Me aparté Me enfrié Y me fui al mundo Ah bueno Aprender de Dios Dios se revela Dios se revela más a usted Le revela Mire Yo lo siento mucho Por los Por los Japoneses Y todos los extranjeros Que están saliendo de Japón Pero me molesta Hace unos minutos Yo vivo Escuchando la última noticia Llegaron un avión De 101 personas De mexicanos Lo primero Evacuación de México México mandó un avión Y se vinieron Gente que había estado 11 años 6 años 8 años Trabajando Otros estudiando Y otros dando clases De castellano Y de educación física Dijo una persona Nadie Mencionó el nombre de Dios Nadie Agradeció Que Dios Los salvó a ellos Nadie Está bien Gente Que no los conocían A Dios Como son los chinitos Pero la virgencita De Zapopo Y la virgencita Ni siquiera A ella La mencionaron No, mire Dijo una señora Si de Cada 15 minutos Y no crean que venían Temblorcitos No, dice Una grande sacudida Cada 15 minutos Y nunca han parado Dijo una señora Todos los días Yo estuve Dice A 200 kilómetros De la planta Y todos los días Zamaquión Tras zamaquión Por eso nos venimos Y no pienso Volver Dijo la señora O sea Estaba bien impregnada Del peligro No habló De la planta nuclear Habló solo Dios no vale Dios no cuenta Por otro lado El poder tuyo Y el mío Está en la cooperación Que damos Para el crecimiento Del reino El crecimiento Del reino Depende De la salvación Porque es poder De Dios Para salvación Ya lo explique Pero no para tu salvación Porque tu no entendrías El versículo Si no eres salvo Para la salvación De otro Usted se encuentra Con una persona Que usted gana a Cristo Y le hacen reverencia De la época Estaba En una iglesia Si fue ahí En Nuevos Horizontes Y el pastor Me presentó A su copastor Los dos graduados Del colegio de Teología Y me dice Este era un bicho Él está ahí Desde hace ocho años Allá andaba En unos patines Yo me le acerqué Y lo gané a Cristo Al bicho Después lo traje A la iglesia ¿Qué hizo? Sembró Ya le va a ver Cómo es la siembra Ahí dice Más adelante Que usted no se preocupe Que la tierra Ya está llena El cuerpo De cosas fértiles El cuerpo Dice Usted solo ponga La semilla Y está llena De cosas fértiles Entonces el cipuete Después lo puso A servir en iglesia Con los jóvenes Después lo hizo Él quiso estudiar Teología Estudió teología Se graduó Se ordenó Y es el copastor ¿Qué hizo él? Sembrar ¿Y qué enderezo? La vida de él De su familia Todos están en iglesia De su futuro No sé si es casado Poder de Dios Salvación No es así que Señor derrama el fuego El fuego El fuego El fuego Puede que sí Puede que no Yo no quiero decir No, no sucede No puede que sucede Pero yo creo que El mejor poder Está en racionar Racionalizar ¿Qué está pasando? Y ahí dice El poder está En el crecimiento del reino Tú eres poderoso Cuando Cuando digieres El poder de Dios Se quedaba Metieron cinco balas Y uno en la cabeza Y ahí está vivo El pago Me caí de quince metros ¡Wow! Pero había ahí Grama No, pastor Cemento Usted no cree Quedé inconsciente Y yo no me era En el hospital Y yo mire Eso es muy difícil Y acabo Y cuánto tiempo Estoy en el hospital Como Como catorce días No Hay personas Que se quiebran Una pata Se caen En el baño De la casa Y se mueren Yo entre más Usted Digiere El poder del reino Digiere El conocimiento De Dios Le pone Coco A su lectura Biblia Aprenda Hermano No sé A mí me tiene Sin cuidado Perdón El tsunami Me vale un sorbete A mí por eso No me gusta ir a recepciones ¿Qué voy a hacer? Si yo ando En otra onda Amén Y ando En otro trip Mi monte Es otro Yo me tuesto Pero me tuesto Con la vida Y me pongo Pensar Y a pensar Y soy feliz Y hoy estaba diciendo A una amiga Mire y le digo yo Oír hablar Persona Me incomoda ¿Por qué? Porque están hablando Paja Y por pura cortesía Hay que escuchar Y mire Porque yo creo Que la virgen va Y entonces el señor Va a venir Y me voy a poner Y me voy a poner Pero caer Y me viene Madre No hace caer Esta vieja O que lleguen Amigos Mira voy a poner Un negocio Fíjate que yo creo Que unos seis meses Unos quince mil bolas Porque voy a venir Voy a viajar Y si mañana Vienen a pedirte tu alma Y que hacemos Con aquel versículo De Eclesiastes Que dice Más le vale al hombre Trabajar Gozar en su trabajo Y gastarse lo que gana Dice la vida Y no queremos aprender Muy bien La semilla está En nuestro poder Dígese bien Genese 22, 18 Genese 22, 18 Dígese bien No hay bendición Para las naciones Sin tu intervención Eres poderoso Eres poderoso Miren lo que dice Genese 22, 18 Cuanto más siembras En el reino Eres más poderoso Miren lo que dice En tu simiente Se refiere A la simiente de Jesús Pero es el salvador Del mundo Somos salvación Para la tierra En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Porque obedeciste A mi voz A nosotros Nos ha entregado La llave del reino Y ya se lo voy a decir Más adelante Ya va a ver Cómo lo dice el Señor Nosotros somos Los sembrados Los sembradores No usted No usted no está aquí Si alguien no sembró en usted Y yo sé que miles de personas Que también en su conversión Han atraído a otros Tres, cuatro más Ya sea de la familia Ya sea de sus hijos Ya sea ganando almas Ya sea evangelizando en un hospital Donde se han traído Donde se han traído Más personas ¿Por qué? Porque usted Tan pronto Recibe a Cristo Recibe la semilla ¿Recuerda la palabra Los talentos? Le dieron su semilla Y aquí dijo Que yo la semilla Aquí la tengo Dijo Aquí estoy yo Miren No ha fructificado No era salvo Fíjense Porque le quitaron la semilla No era salvo Andaba la salvación En la bolsa Pero no lo usó Porque no creyó Si usted no gana A alguien a Cristo O trata de traerlo O trata de invitarlo O tiene la intención En su corazón De traerlo A que se convierta a Jesús Yo cuestionaría un poquito La profesión de fe que hizo Mejor la hacemos de nuevo Porque no le importa Que se vaya al invierno Yo entré con un niño De siete años Al gimnasio Hace muchísimos años Hijo del pastor Bruce Bell Y se iniciaban Los juegos estudiantiles De aquí el tiempo Y había las barras Y todo Yo llevé al niño Para que conociera Cómo era la alegría Juvenil Y el bichito entró Michael se llamaba Rubio Ojitos azules Y todo Nadie creía que era mi hijo Porque tamaño Huillo Y llegamos ahí Y se paró el bicho Bueno Toby me dijo Y pensar De que toda esta gente Se va a ir al infierno Cómo quisiera Siete años Que Dios me diera La oportunidad De hablarles de Cristo Y estaba gozada Dije yo ¿Verdad? Quizás le han dado cuerda ¿Verdad? Porque como que era Soldadito el bichito Bien bonito Y esto Y Él andaba semilla Él andaba semilla Porque recibió la semilla Y vio a su papá Trabajar la semilla Y producto de su papá Soy yo Porque él me ganó a Cristo Y dice Él andaba semilla Denle un buen aplauso Al Señor Si usted quiere Mateo 1331 Mateo Primero libro del Nuevo Testamento Mateo Dios Antes de que lo leamos Dios nos bendice Por sembrar Y nos paga Por la cosecha Pero el cosecha Usted sabe Cómo es esta ley Ahí usted la puede analizar En los tiempos Que José fue a parar A Egipto Y le dijo Mira Comprarle en la tierra Y el faraón Por obedecer al judío Se quedó Con todo Egipto Primero le vendió grano Después ya no tenían dinero Y él tenía Había La desacuerda De las vacas flacas Y la vaca gol Y entonces le dijo Mira ya no hay Ya no vendamos Dijo el faraón Y el José le dijo No sea adundo jefe Que nos hipotequen Las tierras El judío Y vino los egipcios Y llegaron con las escrituras Denos comida Y le dieron Todo Egipto A faraón Comprado Y cuando ya no tenían Que dar Y seguían la hambruna Él le dijo Miren señora Vamos a hacer un trato Le voy a dar la semilla Ya esa es la siembra Le voy a dar la semilla Ustedes siembren los campos míos Los campos del Señor Semilla La salvación Siembren los campos Y me traen la cosecha a mí Y yo les voy a dejar Un quinto de la cosecha Un 20% Miren lo que dije Dios Nos bendice Por la siembra Y nos paga Por la cosecha Aunque no es Nuestra responsabilidad El güyo egipcio No sabía Cuanto iba a prometer Él solo tenía Que agarrarse Con un quinto Entonces él llegaba Y le decía Mire Esto cruce Tanto por manzana Por esto O por acre Como lo sea Y ahora usted Pues usted agarre Le da un quinto Por ganar almas Dios le paga Por sembrar Dios le paga ¿Por qué? Somos los que estamos produciendo Estamos produciendo ¿Por qué cree que Dios Algunas veces Esta multitud de personas No las agarra nadie? ¿Por qué? Andamos detrás De las almas Iglesia donde voy ¿Cómo está hermano? Su producción Dígame Y ellos se ponen En los anuncios A decir todo Para que yo escuche Pero después Yo los confieso Personalmente En cada iglesia ¿Cuántas almas ganaron La semana pasada? Yo sí Mire hermano Le dije a uno Que se invirtió Como un millón Doscientos mil dólares Y cuarenta y ocho almas No, no es nada No sacamos Ni los intereses Le dije yo Aquí necesitamos Por lo menos Trecientas, cuatrocientas Almas semanales En una ciudad Tan grande Como esta No hombre Usted está Se está durmiendo Tenemos una iglesia Buenísima En el oriente Que desde hace rato Solo porque el pastor Está medio enfermo No lo podemos quitar Nos produce ¿Y qué quiere que produzca? Diemos No señor Yo no necesito diemos Necesito almas Dios me va a bendecir Con eso Yo no necesito Que me den dinero Necesito Que Dios me dé Todo lo que necesito Lo dinero ¿Para qué me sirve? Andalo cuidando O sea Aquí dice Mire Otra palabra Le refirió diciendo Mateo 13.31 El reino de los cielos Es semejante Al grano de mostaza Que un hombre tomó Y lo sembró En su campo Bueno No lo tomó Para comérselo Y muchas iglesias Tienen las ovejas Para comérselas Quieren Socarles el buche A las 40 personas Y hacer campañas Para Para crecer Y ir Y les quieren socar el buche Y tenemos iglesias No nuestras Que hacen hasta 3 Ofrendas En el mismo rato Y usted nunca ha visto Eso aquí A mí no me gusta Que andan echando Relojes No me gusta No me gusta El otro día Que vino Frank Campos Y le dijeron Que ponga su reloj Las cosas te lloran Mira Le dije Con esas payasadas No Mira todo lo que Dios Nos ha dado Y nunca nos hemos sacado Un relleno Ahí para ponerlo adentro No me vengas Con esas payasadas Y siempre hace la payasada Para que es payasada De quitarse el de él Y dice que es de oro Mentira De la gachón Ahí de eso De 30 pesos Claro Me besito brilla Es de oro Mentira Mentira Claro Y eso 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 usted tiene que ver No es así el rey El poder Ya con la salvación Para que quiere visto Si usted supiera Del poder de Dios Si usted supiera Lo que es verdaderamente El poder de Dios Ahí mismo en Mateo El poder otorgado Al creyente Mateo 16, 18 Y 19 Busque lo que va a ver El poder Lo que tenemos Lo que el pastor Os ha hablado Por tanto tiempo Lo que usted Se pierde Cuando se queda En casa Y no asiste A buscar a Dios No asiste A que Dios le diga Mira Hagamos así Te voy a sacar Delir No asiste Usted quiere ver Que una nube Salga de aquí No la va a ver jamás Y yo vi Como el rostro Del Señor No odio Dice la vida Nadie ha visto A Dios Y ha vivido Moisés Dijo ponete Contra el muro Y mete la cara En la roca Porque si me llegas A ver Te vas a morir ¿Qué pasó Con la mujer De Lot? Probablemente Dios estaba Dándole fuego A Sodoma Y como Me lo estoy inventando Me lo estoy inventando Probablemente Dio la mujer Y ahí andaba Dios Porque dijo La Biblia Dice Y yo quemaré Uy dije A lo mejor Dijo que le iba a llegar No dijo Voy a enviar a mi ángel Entonces Volteó a ver Y se murió No me crea Yo invento tonteras De tanto Ver tonteras No me crea Yo solamente Le estoy en una especulación Una locura mía Y me gusta Y darle sentido Y algunas veces Tiene sentido Mira lo que dice Del 18 16-18 de Mateo Y yo también te digo Tú eres Pedro Y no es lo que nos han enseñado En la iglesia grandota Y sobre esta roca Edificaré Esta es Jesús No sobre Pedro Pedro no es la piedra De la iglesia Pedro no es la piedra Es más No tenemos Historia De que Pedro Llegó a Roma No hay Sabemos que Pablo Si De Pedro no tenemos nada Si alguien se le inventó Pues a lo mejor Por ahí anduvo Pedrito Pero no nos enseñó Su pasaporte Yo tengo entendido Que Pedro murió Patas arriba Allá Descabezado Crucificado al revés Esa es la leyenda Incluso Católica Pero oiga esto Yo te digo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Vea usted El poder De su iglesia Yo le digo Muchas veces El pastor llora Me dice Papá ¿Se siente bien? Si hijo Me siento bien Yo lo veo cansado Estoy cansado Tanta cosa Sesión Sesión Problemas Esto Lo otro Carro Choques Tanta cosa Que siempre lo hacemos Los dos Nunca nadie toma Una decisión sola Entonces Si quiere voy yo No Yo no te dejo Que me ganes el sueldo No Mi salario No lo regalo Yo voy a predicar Yo voy a predicar ¿Dónde le toca? Me toca Metalío Ya está ya Me toca De la noche De la noche Y venimos A medianoche Pero Pero es parte Es parte De lo que dice En la iglesia Para que usted valorice El poder que tiene En la iglesia Mira lo que dice Después de la Del punto y coma Y las puertas Del haves Del infierno No prevalecerán Contra ella ¿Dónde estás más seguro Hermano en Cristo? En la casa de Dios Denle un buen aplauso Y claves En esa silla Si Jesús No lo explica Por eso digo Entre más Entiendes a Dios Dios más Te revela Pero No Nos Nos conformamos Mire hay unas preguntas De hermano De la iglesia No lo va a creer He recibido dos Nada más Dos o tres Hermano Es cierto Que todavía No es el fin del mundo Y como más Y no vienen ¿Cuántas veces Hemos dicho Y no es el fin Del mundo El fin del mundo Está a mil siete años Después del arrebatamiento Y no nos hemos ido No es que no va Que todo va a ser Consumido Y nivelado Porque los Elementos ardiendo Serán desechos Se deshace la tierra Pero eso es después Del milenio El milenio Es el reino Es el reino De Cristo En la tierra Donde usted Y yo Que hemos creído Por el Señor Vamos a reinar Los que no han creído Y entraron a pata De la gran tribulación Corriendo Esos van a ser Nuestros súbditos Y sobre ellos Y sobre ellos Barren a Cristo Con vara de hierro Pero no lo quieren Entender No lo quieren Entender Ahora mire lo que dice El 19 A ti te daré La llave del reino De los cielos Y todo lo que Atares en la tierra Será atado En los cielos Usted ya Ganame a Cristo Usted lo ató Ahí arriba No hay problema Usted Le brindó Con la semilla La salvación Y yo Era una persona No, era un gran delincuente Pero me quería Sin freno Producto De un divorcio Temprano Cuando yo tenía Ocho años Se divorciaron Mis padres Y ninguno De los dos Nos quería Con mi hermano Nos encerraron En el Santa Cecilia Que ese tiempo Era un reformatorio Imagínese Un muchacho De seis años Me tuvieron que poner Con los grandotes Para que me consolaran Si yo lo llorando Pasaba Porque yo Imagínese Seis años Allá me fueron a encerrar Yo era Un delincuente Pero vino este señor Bruce Bell Y vino este señor Jerry Reese Y vino este señor Bob Green Y me ganaron a Cristo Sembraron que Una semilla Una semilla Y mire todo lo que hizo Dios Y mire todo lo que hizo Dios Una semilla Y ellos Me ganaron Porque yo le renté Las casas Donde Donde se Vinieron a quedar Porque yo Era coyote Casas Y por eso me ganaron A Cristo Entonces ahora Mire lo que dice A ti te daré La llave El reino De los cielos Y todo lo que Atares en la tierra Será atado Y todo lo que Desatares Mire que poder Asoma Voy a tirar una curva Que no es muy agradable Alguna persona Femenina En estas Miles de personas Yo sé que alguna vez Se ha prostituido A mi me salió Andamos ganando almas En el parque De diversiones Y andaba una señora Con una niña Ya con sus 36 38 años Y una muchachita Nuestra la ganó A Cristo Pasaron las semanas Y después apareció En la casa de oración Que doña Marina De Asbun Nos Marina de Soto Nos daba ahí Donde está La cebollines Ella nos prestaba Ahí teníamos Cada duración Los viernes Y apareció Y después de un culto Yo la vi llegar Pues que tal Hermana Como cualquiera No se acuerda De mi pastor No hermana Yo siempre tengo Una maña Y digo Refresqueme la memoria Yo soy aquella Prostituta Me dijo Que ganaron a Cristo La hermana Marinit Ella es médico ahora Y me dice Como Allá en el parque De diversión Parque Campo Marte Le dije yo todavía Ese día Me habían dado permiso En el prostíbulo Para salir A pasear a mi niña Entonces yo la llevaba La ponía Y le compraba Sus dulcitos Le iba a dejar Y después me iba a prostituir Ahí estuve Me dijo Tres años y medio En el prostíbulo Hermana Le digo Y ahora Como se siente Yo queriendo Que no me fuera A decir Pues hoy estoy En un prostíbulo Mejor Dios me ha bendecido No Pero no Mire hermano No lo va a creer Me dijo Dios es grande Y le digo ¿Qué pasó? Pues yo siempre Estuve en el negocio Siempre fui modista Costurera Y ahí no sé Cómo me dijo Puse una Mi maquilita Y todo Y hoy tengo Treinta operarias Hoy como dicen Ya soy empresaria Ya como bien Ya mi niña Está conmigo Lo que desatares Con que se desató Con la salvación Porque es poder de Dios Para salvación Con que lo ató A los pies de Cristo Con la salvación Y son cosas Reales hermano Pero reales Y nosotros Usted tiene Los problemas Que hay en su casa Es porque falta de Cristo Porque están jugando A iglesia Porque no creen En Dios ¿Por qué chupan En su casa? ¿Por qué no han creído En Cristo? Y usted se molesta Y pone todo bravo ¿Vean? Mejor Quítese la bravura Y sámpese un catalán De esos ¿Vean? ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer? Si lo que falta Ahí es Jesús Todo lo que desatares Caminamos rapidito Mateo 13 3 El crecimiento Lo de Dios No se preocupe Usted solo siembre Nos han mandado A sembrar ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Tirando semillas Y dice la Biblia Uno va a caer En buena tierra Otro va a caer En tierra Sí Otro va a caer En tierra Ya Es su problema Vos me dijiste Anda a sembrar Yo te di una semilla Y esa semilla Germinó Y seguí tirando semillas Mire Mateo 13 3 Y les habló Muchas cosas Por parábola Diciendo He aquí El sembrador Salió a sembrar No se preocupe Usted tiene poder Usted tiene poder Yo le pongo el ejemplo A mi mamá No hombre Me dijo ahora Que soy creyente Ya me di cuenta Que los Así me dijo Que los hombres Son puras babosas Momento Hay excepciones Le dije yo No, no, no No se abuse tampoco Eso me dijo mi mamá Pero antes no Antes no Antes nada Ahora Vamos repito Marcos 4 26 No se preocupe Solo siempre Esto es muy Muy científico Espiritualmente hablando Marcos 4 26 Mateo Marcos Mateo Marcos Decía además Así es el reino De Dios Como cuando un hombre Echa semilla En la tierra Mire como es el reino Si usted ni se fija Donde cayó Usted le tiene Echa semilla Mire el 27 Que bonito Duerme y se levanta De noche Y de dije Te vaya a sembrar Mire lo que dice Y la semilla brota Y crece Sin que el sepa como Nos metimos nosotros En la vida De la prostituta Esta Nos metimos nosotros En la vida De René El empresario De buses Que vino aquí Que nadie se podía Sentar a la par de él Porque lo trajeron De estarse comiendo Un cerdo podrido En el barril de basura Del mercado central Un domingo Y se sentó allá Y él sabía No, no Dice No hombre no Venga se va a tomar una gaseosa Y lo pasaron Y aceptó a Cristo Y la gente nunca le hizo así Tuve retorno Fue director de retorno Compró un microbus Ahora vive en Apopa Y es empresario de buses ¿Cómo se arregló el muchacho? Salvación Y usted se va Y fíjate que el hermano Toby Y el hermano Toby Y le habló media hora Y que le va a decir No hombre viejo ladrón Va Es del gran evangelismo Que le hizo Y descubre la verdad ¿Me entienden? Y que le pasa Sin embargo Yo lo vi pasar Y dije Uy la gente se va a mosquear Prieto Lleno de lodo Y pero Algo terrible Y yo lo vi Y mi hermano Es igual Y le digo Terminado La salvación La salvación Ahora también Mire usted Marcos 4.28 Ahí aterrizamos Porque de lo suyo Lleva fruto a la tierra No se preocupe del fruto hermano El hermano Bruce Bale El hermano Jerry Reese El hermano Bob Green Jamás Es más Me dijeron que no estudiara Para el pastor Porque yo era muy Muy aficionado A las mujeres Me lo dijeron Yo le dije Que comes Que adivinas Que no me metiera al seminario Porque Porque no iba a salir Y me dijo Eso me dijo Mi propio hombre Que me ganó a Cristo Y entonces todavía Bob Green No dijo nada Uno que ayer Le dijo Mira Bruce Le dijo Dejalo Dejalo a él Que fracase él Pero no le pronostiques Ningún fracaso Antes de intentarlo Dejalo Y yo me fui Y mi papá me dijo Y ahora que locura Se te ha hecho Ser pastor Vaya una nueva Me dijo Anda bella Ya se después Me dijo No, no sabe Mira lo que dice De suyo lleva fruto La tierra Primero hierba El hombre en la calle Luego espiga Ya creció en Cristo Pero no da fruto Y luego se traga Un mensaje Como el de esta noche Y después El grano Llena Su espiga Usted está listo Usted era la hierba Lo que era yo De ahí venimos a la iglesia Y aparece la espiga El rótulo Soy cristiano Pero en esa espiga Usted sigue en el Señor Creyendo en el Señor Y que sucede Su espiga Se llena De fruto Dele un buen aplauso Al Señor